Con la venida de la Presidencia, Honorable Asamblea. Esta discusión que se está llevando a cabo en el Pleno de la Cámara de Diputados es resultado de un intenso debate técnico, revisión y deliberación alrededor de un instrumento ciudadano que ha tardado muchos años en asentarse en el país. La revocación de mandato, en los términos de la minuta, atiende a la pluralidad política, pero también legitima nuestro sistema democrático de pesos y contrapesos. Así lo expresamos cuando nos pronunciamos a favor de la Reforma Constitucional en noviembre de 2019 y de la misma forma venimos a reiterarlo el día de hoy. Estamos a favor de la revocación de mandato por ser un instrumento de muchos otros para que los ciudadanos tengan opciones en contra del abuso del poder público. Los retos que este instrumento democrático tiene frente a un sistema político que se encuentra cambiando y ajustando constantemente sus herramientas son enormes, sobre todo para lograr estar al servicio del ciudadano y lejos, lejos del centro de poder. Esta ley federal de revocación de mandato busca, con el respaldo de organismos autónomos, construir la integración y legitimación del proceso, así como lo han hecho de forma exitosa con nuestras normas electorales. Aprovechamos este momento para externar nuestro total y absoluto apoyo al Instituto Nacional Electoral y refrendar lo que representa para el bienestar del país su fortaleza institucional. No podemos dejar de señalar algunos retos que vamos a encarar en la revocación y el primero pasa por esta Cámara de Diputados. Nos referimos a la asignación de recursos suficientes para lograr hacer realidad este mecanismo democrático. En esta soberanía, durante las próximas semanas estaremos discutiendo y aprobando el paquete presupuestal para el siguiente año, lo cual pondrá especial atención en el gasto que se le aprobará al Instituto Nacional Electoral y a los demás organismos autónomos. Reafirmamos algo que de todas y todos es conocido y que entendemos. Para que una ley cumpla verdaderamente con sus objetivos, es necesario también que sean contemplados recursos públicos suficientes que permitan la plena operatividad del entramado legal. Otro desafío central para el futuro de este instrumento es la estabilidad de los procesos de democracia directa. La posibilidad de remover al Jefe del Ejecutivo por la falta de confianza responde a un vínculo directo entre las demandas de la población, que son muchas, y un consenso entre la mayoría de las fuerzas políticas para acercar el quehacer político a las calles, al entorno comunitario, que los ciudadanos participen cada vez más en la toma de decisiones de las decisiones públicas. Finalmente, el reto que perdurará una vez aprobado el ejercicio del derecho de revocación será el fortalecer nuestro sistema legal para prever la resolución legal de este instrumento. En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de esta visión política que evalúa y pone a prueba el desempeño político, pero también a favor que sea al Estado de Derecho y de las instituciones quienes resuelvan en concordancia con el mandato popular. Compañeras y compañeros, el camino a una consolidación de los instrumentos de la democracia pasa por cambios consensuados y compromisos duraderos. Pasa por el encontrar mecanismos que incentiven y acerquen a la ciudadanía a la participación democrática. Por todo ello, votaremos a favor de la minuta que representa un avance en la manera de hacer política de este Congreso y en la atención de los intereses de todas y todos los mexicanos. Pero también estamos listos para preparar las adecuaciones necesarias que nos permitan discutir el mejor modelo que se adapte al marco legal y a las inquietudes de la población. Por su atención, muchas gracias. Será cuanto, señor Presidente. ¡Suscríbete al canal!